Los niños bien entretenidos ¿Cómo se llama la película? Este... Chimpancés del espacio La casa de rico Pervezas alemanas Pervezas alemanas, caducas por cierto Pero dejan viento a la gente Gratis y bien frías Como me gusta Jofra Müngel Ahí es más para gasto Ya está alemán, está blando, imagínense cómo está Dice... Niener White Quedó claro Ahora tú, dile hola abuelita Oigan, ¿por qué no le mandan un saludo a su abuelita? Usted es rico Abuelitos, díganle Oye... Llévale dos cervezos a mi papá Ahorita que me acuerdo Capaz que agarra el pedo Si queda algo te llevas dos ¿Usted nos va a decir hola abuelita? Hola abuelitos Hola abuelitos A ver... Órale... Creo que no se podía Eh chicos Díganle, hola abuelitos A ver, graba el cartón Porque de eso no grabamos diario A ver, ¿sí? Y la peladora ya salió Bueno... Oigan, sigo yo Oigan, sigo yo Oigan, sigo yo Oigan, sigo yo Buen chimpancé Jamás le agradecí a Houston Es como un padre Ay... Siempre he vivido ¿Verdad? 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 ¿Verdad?